Ando buscando la felicidad, tú dime si la encuentras No arriesgas si no juegas, no ganas si no apuestas ¿Qué pasa aquí? Y ni el chiqui ¿Qué? Como la noche que llega con la luna llena Y vos pa' intentan la alcanzar como un alma en pena Ella viene y siempre se va Esos dos días en vela ¿Dónde estás? Como la noche que llega con la luna llena Y vos pa' intentan la alcanzar como un alma en pena Ella viene y siempre se va Esos dos días en vela ¿Dónde estás? Móntate, mira las ciudades de mi cláter Billete en vuelo, charter, directo a ninguna parte Soy la sangre en el parque La ilusión de un enganchado del parque Hervio constante bajo esta nube de estrés Tengo una necesidad de más Atrasar mi camino y nomino mi ánimo En que vivo pensando en que esto no siga Esas putas que digan ¿Tienes que hacer conmigo tú? La pido al que lo pida Ando perdido en esta vida que me desquivia Yo en mi habitación respira suciedad y ceniza El amor y la guerra por algo se empieza Que te bajan no hacen nada Solo hablan mal Cuando falla anda ya Si cuando la movida es suya callan Yo quiero vagar por otros lares Tan celos y brugales Quitarnos por los males Y que no sea leve Darle la paz a mis chavales Maniobras militares Guardar al que vale Que no que la fele ahora Cuéntame que ha pasado Viendo tu daño causado Viendo tu aspecto cansado A mi algo se me muere Si es el corazón el que está en juego Lo pagamos caro Cuento lo que veo Por eso que mi rat duele Mírame Aquí sigo ¿Dónde y cómo me dejaste? A pesar del desgaste Sé dónde estoy metido Me cuesta dormir También me cuesta levantarme Que aunque lo que fue Ya no será No quitará Lo que haya sido Como la noche que llegaba Con la luna llena Y vos pa' intentarla alcanzar Como un alma en pena Ella viene y siempre se va Esos dos días en vela ¿Dónde estás? Como la noche que llegaba Con la luna llena Y vos pa' intentarla alcanzar Como un alma en pena Ella viene y siempre se va Esos dos días en vela ¿Dónde estás? Siéntate De tranquilo hasta el siguiente ataque Rape como escape Pongo al Judas al destape Soy mi sangre en un papel La presión de ver que te hace grande Si Dios existe Fijo en mi fe de mi fe Ven a ver la realidad En casa al vecino Hay gritos de pánico Yo aquí pensando En la que llevo encima Al final todo termina Olvida con Ron y Red Bull Castigo al que conspira La vida un buen día Fue reducida a cifras Entre traición y mentira La lealtad se rifa Yo no respondo Que eso no está si te reza Las pájaras en la cabeza Que le dan Serán de la ansiedad No ser que se hayan pasado De la raya La diferencia es abismal Tuve tres cristales Los mejores actores No están en la tele ¿Qué pasa socio? Ya ni sales Si lo rimo con el alma Partiendo en mitad De cuidao no me alteres Hoy vivimos tiempos raros Veo que saco poco en claro Aténtale al estado Él está contra lo que tú eres Vuelta al fantamón Ojalá al vuelo Si va y desepalo Ven a hacerte el bueno Pero no esperes que cuele Quítate Mucho tiempo como pa' Seguir detrás de ti Casi como morir por ir de mártir Digo que hay desilusiones Y los sueños llegan tarde Pero no llegas jamás Si a mitad del camino Te has rendido Como la noche que llega Con la luna llena Y vos pa' intentar Alcanzar como un alma en pena Ella viene y siempre se va Esos dos días Vela ¿Dónde estás? Como la noche que llega Con la luna llena Y vos pa' intentar Alcanzar como un alma en pena Ella viene y siempre se va Esos dos días Vela ¿Dónde estás? ¿Dónde vas a ser? Or do you keep on whispering I'm talking with your face On the way You say that love Don't come easy for you What makes you think I'm afraid